No, 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 señoras y señores, secuestros, destrucciones, devastación, maestros de la mórfosis, Dino Henge, el final de esta primera temporada los va a dejar así, literalmente. Estén muy atentos hoy a las 00 horas en NickNewsOK en Twitch porque vamos a estar reaccionando al episodio con subtítulos en español para que puedan entenderlo 100% bien. Pero recuerden que obviamente voy a estar subiendo adelantos, avances aquí al canal para todos aquellos que no pueden esperar a la noche y necesitan ver. Ya vamos a hacer la modalidad de siempre y luego a la noche vamos a estar viendo y disfrutando, celebrando lo que es este último capítulo. Aquí podemos ver una imagen donde los Rangers están secuestrados y a la vez les están absorbiendo su energía. Hoy día, Void Knight quiere recuperar a Centaura, chicos, a su amor y va a hacer cualquier cosa. La doctora Kana ingresa a la base de los Rangers, descubrirá la identidad de los Rangers, lo van a ver hoy. Megazor, nuevo Megazor, miren esta combinación, tremenda, tremenda. Así que así arranca. Vamos a ver muchas cosas en el episodio de hoy. Estas son las imágenes que les muestro hasta ahora. En momentos nada más les voy a estar mostrando todo lo que sucede al respecto de Power Ranger Dino Fury. Final de la primera temporada que nos va a dejar con más dudas que certezas. La verdad es que, nada, yo creo que es un final que todos van a decir qué buen capítulo, qué buenas batallas, qué buenos momentos. Se las trae, se las trae. La verdad que la primera temporada de Power Ranger Dino Fury es para decir chapó. Obviamente voy a estar haciendo una review completa de toda la temporada que la van a ver en el canal, más específica con todos los pros, con todas las contras y todo. Seguramente lo van a ver durante esta semana en el canal. Pero bueno, ahora atentos porque hoy llegó el día, hoy es el final de Power Ranger Dino Fury y lo vas a estar disfrutando aquí en Nick News, en Nick News OK en Twitch, a las 00 horas Argentina. Estén atentos, dale que hoy hay final.